A esta hora, parte de la Comisión de Energía, es bastante sensible la crisis que se está sufriendo en este momento, con esta demanda también que EH plantea para el Estado. Mire, a mí la demanda no me preocupa. ¿Por qué no me preocupa? Porque el gobierno tiene su defensa a través de la parte legal, tiene un contrato donde hay que estudiar las profundidades del contrato, hay que ver las posibilidades, a dónde está fallando la empresa, a dónde está fallando la empresa contratada, porque la EH es únicamente un trabajador más con el nombre de una empresa que se llama Empresa de Energía de Honduras. Pero es como cualquier persona, natural o jurídica, lo importante es que las cosas se contrató para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas. Entonces, si ella no está cumpliendo con los parámetros, definitivamente el gobierno central tiene que tomar sus propias decisiones. ¿La deuda es real? No, la deuda, hay que ver a quién creerle. Si a la empresa EH que dice que le debe 220 millones de dólares y la abogada Miriam Gouman dice que no le debe nada, entonces hay que respetar las decisiones. Yo en esas cosas soy muy respetuoso, me gusta no prejuzgar, ni mucho menos juzgar, porque las consecuencias después son nefastas. ¿Es importante que se solvente esta situación del sector energético? Porque... Nosotros estamos trabajando para resolver los problemas. El problema es que no es fácil, el problema de la energía no es sencillo. El problema es como que usted quiere resolver el problema de la delincuencia. Para resolver la delincuencia se ocupan varios factores. Uno de ellos es el factor educativo, otro es el factor de la seguridad y otro de los factores hay que conseguir amplio manía para la gente más humilde de este país. Mire, Honduras tiene problemas graves en el sentido de las grandes inmigraciones del campo hacia la ciudad y de la ciudad hacia el norte del país, por dos cosas. Una por necesidad y otra que son inducidas políticamente. ¿Qué daría el tema de los racionamientos? No, mire, ese racionamiento es utópico, es un hipérpeta. Lo que sucede es que hay presiones de grupos que quieren azorar al pueblo mediante condiciones mediáticas y eso no va a suceder. Si se contrata energía alterna o firme o de origen fósil, serán los más 100, 120 megas, tal vez por dos horas, una hora, pero no vamos a permitir que contraten energía más de lo normal. Muchísimas gracias. Las palabras del diputado Oscar Nájera a esta hora del día. Descarta este presente de la Comisión de Energía de parte del Legislativo que se pueda dar racionamientos. Sin embargo, pues ya se habían anunciado en las últimas semanas que esto era una medida irreversible a la espera de lo que pueda ir aconteciendo en el sector energético. Con este informe vuelvo con ustedes a Estudios.